Que el Congreso aprueba la ley de paridad por un voto y atención, ahí han metido una serie de enmiendas para que el Congreso, de una forma ilegal, una presunta prevaricación, el Congreso, el Senado no pueda vetar los presupuestos. Escuchen el siguiente vídeo. Pasamos ahora a la votación del proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Votamos el dictamen. Votos emitidos 348. Pues ahí tenemos, amigos, la aprobación de forma ilegal de la ley de paridad. Que la ley de paridad, ojo, es otra aberración jurídica que obliga a que en determinados organismos públicos, en determinadas empresas públicas haya siempre un mínimo de mujeres, pero no un mínimo de hombres. Esto va en contra del principio de igualdad. O sea, aquí van generando derechos y supremacías de unos colectivos sobre otros que no tienen sentido. Pero lo peor de todo es que en esta ley de paridad han metido dos enmiendas y una de ellas, señor Vera, es que el PP ya no pueda vetar los presupuestos. O sea, recortan. El Senado, el Senado. Sí, el Senado. El PP en el Senado. Y recortan poder al Senado de una forma torticera y, bueno, digamos, vagabunta. Y cumpliendo resoluciones en dos ocasiones del Tribunal Constitucional que ya advirtió y dijo que este proceder es un proceder que no se ajusta a la ley y que, por tanto, es ilegal. Lo que pasa es que como dentro de este gobierno realmente les importa bastante poco pasarse la legislación por determinada parte, entonces siguen haciéndolo. Y lo hacen. Y en este caso de una forma absolutamente abusiva y, como ha dicho algún representante en este caso del Partido Popular en el Congreso de los Deputados, de una forma prevaricadora. Porque si efectivamente usted sabe, porque lo sabe, porque hay unas resoluciones del Tribunal Constitucional, sabe que eso no se puede hacer e insiste en hacerlo, evidentemente está prevaricando. Pero claro, también sabe usted que el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional que tenemos ahora, en el que hay un presidente y dos magistrados que están vinculados directamente con el Partido Socialista y otro que estaba vinculado con la anterior Junta Andalucía de la época del PSOE, este Tribunal Constitucional también se podría decir que en ocasiones, ya lo han dicho algunos miembros de la magistratura, estaría prevaricando porque está tomando decisiones sobre asuntos en los que no debería regular, por ejemplo, en dictar sendencias como Tribunal de Casación, imponiendo o rebajando condenas a personas que ya han sido condenadas por el Supremo. Y eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede interpretar leyes, puede interpretar conflictos entre las administraciones y puede intervenir también en derechos fundamentales de las personas, pero en derechos fundamentales sin imponer sanciones, sin imponer condenas, sin decir, le van a caer 10 años o le van a caer 8. Para eso es al Tribunal Supremo. Y sin embargo lo hace. Y dice, bueno, pues como no hay ninguna otra instancia que pueda corregirles, pues lo hace y se quedan tan tranquilos. Por tanto, esta sensación de impunidad que tienen para hacer las cosas, pues aún sabiendo que efectivamente lo que no puedes hacer es meter una morcilla en una legislación que va de otro asunto, en este caso sobre el tema de la paridad, y no puedes meter, no puedes recortar las atribuciones del Senado, sino que lo hacen y se quedan tan tranquilos.